Hoy nos vamos a hacer, queremos hacer el champús, toca preparar la mitad de agua fría y la mitad de hirvida. Primero toca hacer así. Este se llama maíz crudo. No es de ventado, crudo es. Este es agua fría. Nos vamos a poner primero así, con agua fría. Después se pone agua hervida. Aquí mismo. Este es agua hervida. Toca mazquilas. De ahí, yo así. Este es solo maíz puro. Maíz limpio y maíz crudo molido. Y hace champús. Y a hora de cocinar se pone dulce, canela, hoja de naranja agria. Así. Toca deja así. Bueno, tres días. Este se queda así. Hasta que fermente. Para hacer champús. Cuatro días. Toca deja cuatro días. Hasta que fermente. Y ahí toca cocinar. Nos vemos cuatro días. ¿Sabes qué bebemos? Ay, queda champús. Ya estamos en cuatro días. Ahora nos toca cocinar. Ya le estás fermentando. Este agua chua ya toca coger. Para cuando llegues pisando, ya para tener un poquito más. Y ya para. Y ya para. Y ya para. lo voy a poner después este tiene y hable hecho este suelto ¡Suscríbete! Aquí toca seguir meñando hasta que hierve. Si espesa poco a poco, toca poner agua acá. El champús se hace cuando mueren las familias, en algunos gentes que mueren. Nuestros indígenas le hacen champús colada de sal y champús hacen cada quien muera. Ocupan así, pero este tiempo ya no está olvidando. Solo cuatro días, no me toca esperar. De ahí para allá se daña. Toca cocinar breve. El chiquita debe de dos pastas. Se cocina todo para que quede espeso. Poquito a poquito, toca ponerlo así. Esto no me lo voy a cocinar. Y este mes se estesa poquito a poquito y se crece nada más. Un poquito, toca ponerlo así. Ya toca meñar hasta que salga, pero tu meñar se quema. Ciencientos. Vamos a meñar una hora y tinta. Una champús. Cada vez que es espeso, toca poner la misma agua. Ya está hirviendo una hora. Ahora nos vamos a poner de dulce, canilita, hojas de yaurnaranca. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Tres, cuatro, cinco, seis, cinco. Sin descansar, toca meñar una hora entera. Si es que una meña, si a debajo se quema todito. Ahí no vale para comer. No sirve nada. Mi mamita, mi abuela, sabía hacer eso. Por eso ya han aprendido a cocinar champús. Pero este tiempo no comí nadie, ninguno de los jóvenes ya está olvidando. Ni cocinar peor. ¿Qué va a cocinar carichina? Por carichina. Solo bolosa, no más quiero comer. El mes de noviembre cocina. Yo también a veces cuando hay harinita le hago champús. Otros vuelta, diferente, gente cocina champús, pero colada de otros. Así. Algunos llevan finados. En vez de champús lleva cementerio, avena, arroz de sopa. O moroche. Bueno, moroche no importa. Moroche se lleva. Más que todo yo, acostumbrado solo champús, no más. Hoja de agra, agra y naranja le voy a poner. Número que salga. Antes. ¿Qué pudo? ¿Qué pudo? después ya comemos, sin tanda, sin tortilla. Ya mismo acaba el dorcito, hasta que ya acabas tu camiñas y ahí te voy a comer. Se cambia colada, amarillito queda. Este se llama champús. Ahora ya terminamos de cocinar champús. Ahora nos vamos a comer. Voy a dar ya mi esposa. Ojalá que coma. Este es muy lambido. Está lambido. Este es un pancito. Come, come, come champús. Ahora que vivimos rogando que como champús, cuando muera yo, te cuidarás. Aprenderás con una champús. Ahí está. Este champús no nos lo acabamos nosotros nomás. Tocas regalarlas a nuestra familia. Chica, acaba nomás. Si esta bien champús. Sí, cada que nos gusta hacer el champús, me da haciendo mi esposa y comemos champús. Este se llama champús, no champón, vaya tan creyente, vaya en el cabez, así bañando, no hacerás eso. Esto para comer es champús, comerás con pancita, aprenderás como nosotros, cocinarás y nos dan carichina. Nos vemos otro video, chao.